¡Oigan, vámonos todos! ¿Qué es eso? Solo sé. ¿Qué vas a hacer? Dejé mi traje en el hotel. ¿Por qué? Porque estoy de vacaciones, Ned. Todos me van a ver la cara. Llévatelas de aquí. ¡Corran, corran! ¡Váyase, corra! ¡Uy, ahí viene! ¡No, ni lo creas! ¡No, ni lo creas! ¿Está bien? ¡Váyase, corra! ¡Váyase, corra! ¡Váyase, corra! Disculpe señor, le puedo ayudar, déjeme, soy muy fuerte y pegajoso Necesito alejarnos de los canales El museo de Da Vinci, por eso estamos en Venecia Aquí es, está cerrado ¿Cerrado? ¿Hasta cuándo? Noviembre ¿Qué no revisaste la página? Hubiera sido buena idea Ay, no es cierto Vayan agachados, aquí estamos a salvo Noviembre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!